y ahora qué hacemos? no sé, tal vez porque también el uso de castellano es la herencia y van a estar aquí ya están aquí hola, ¿cómo te llamas? me llamo Mateo, me llamo Víctor, hola mi abuelo Wilson, me llamo ESB, Roland Fernández, me llamo Dominic, soy Ian Kennedy, ¿hace cuánto tiempo aprendí español? como tres años, empecé cuando tenía 14 años y ahora tengo 17 años casi tres años también ah, empecé a hacer el mismo tiempo, como él, no, no, hemos conocido ayer, ¿ayermente? sí, ah, vale formal en enero, pero cuando estaba en la secundaria solamente aprendí español por mi cuenta nada más llevo estudiando español por dos años, ¿lo aprendiste aquí? ah, sí, hace cuatro años, aquí, ah, ya en Centro de Cervantes, siendo sincero, no sé, ¿por qué? porque pues llevo unos años, pero fue de manera intermitente, así que estoy aprendiendo un idioma y luego otro y otro, así que no sé, durante la época de la pandemia desde niño con mi abuela, por supuesto ¿en serio? sí, ¿hablas en la casa con tu abuela? sí, claro, hablamos en la casa, castellano filipino ¿y cómo es posible? tu abuela vivía en el tiempo de los españoles en su tiempo, perdón, eh, hablaba en español pero en la manera de español como castellano filipino en nuestra casa hablamos castellano filipino, pero hoy yo quería mejorar mi español entonces me matriculé en el Instituto Cervantes de Manila por dos años casi tres años casi tres años, sí, casi tres años es un profesor de los idiomas extranjeros en la universidad estoy enseñando español, francés, italiano, alemán y japonés oh, son muchos wow, eso es una locura habla de especies idiomas entonces también el japonés porque el japonés me hace como loco loco me parece que ya estás familiarizado con las comidas de las terapinas, ¿no? cuando se dice mongol, ya lo sabes hombre, claro, a mí lo que me gusta más son las sopas el sinigán el sinigán a mí es la tinola o la nilaga me encanta porque el resto de cosas, a veces son demasiado dulces la diferencia es que los europeos necesitamos cosas más ligeras con menos grasa entonces en Filipinas muchas veces las cosas tienen demasiada grasa ¿por qué decidiste de aprender español? es un poco similar a mi propio que es filipino, que tenemos palabras similares al español también encontré este libro de mi tío con poesías y aprendí que él también hablaba español por eso me sorprendí mucho ¿hablabas con él? no, pero yo traigo sus libros conmigo me gusta mucho estudiar español porque es una parte de nuestra historia es la lengua del cielo de mi corazón también ¿por qué de tu corazón? los españoles nos molestaron sí, porque mi corazón habla en español yo creo que hay un hispanohablante que te hace tu corazón feliz sí ¿de dónde? no sé, pero yo sé que están allí gano mucho cuando hablo español pero cuando solamente hablo inglés que gano más o menos 20.000 eso era tu motivación, ¿no? no claro pero yo me encanta mucho la historia de Filipinos entonces me gusta mucho hablar español las otras personas han dicho eso entonces para conocer la cultura es que piensas que es importante, ¿no? humanos Filipinos sí, es muy importante porque es parte de nuestra vida es muy importante porque es parte de nuestra raíz cultural es parte de nosotros, como yo, nuestros apellidos recordamos que el español fue nuestro idioma oficial, ¿verdad? ¿qué son las diferencias entre el castellano o sea, el español que conocemos el castellano filipino? bueno, el castellano filipino hay muchos filipinismos allí, ¿no? y también es un mezclado de castellano de España y bueno, el español de México, ¿vale? la manera de hablar y siempre el acento también es muy filipino pero habla español ¿a ti te gusta más estar aquí o estar en Austria? las dos cosas es diferente es que aquí se hace calor caliente bueno, a mí esto es súper ardiendo entonces en Viena hay que tener una chaqueta, ¿no? hombre, en Viena en Viena nieva en Viena hace mucho frío sí pierna nieva y y tú sales sin chaqueta y te quedas con un hueco de hielo pero ahora en realidad yo tengo un afecto un poco como castellano es que mis profesores en institutos urbanes estudiaban en España en la Universidad de Salamanca entonces ya tienen cerceo le dice su cuerito del acento en una forma natural sí, sí creo es que no uso y me trabajo tan bien todos los días ¿ella dice algún libro? en español en español libros de cerezas sí, sí como el filibusterismo no le meto a jerez yo le hice todo es un libro por qué es real es en español ah, en español claro que no pero estoy deseando a leerlos en español ojalá en algún día eh suenas como mexicano ¿cómo es posible? como mexicano sí, suenas como mexicano sí o sea, hay veces bueno de todos hay veces que me suena español hay veces que me suena como argentino creo que es por la influencia que yo tengo porque solamente he aprendido español por mi cuenta y en YouTube hay montones influencers y youtubers de todas las naciones de habla español entonces hay veces después de un vídeo en español de España hay un vídeo que en español de México eh me gusta mucho tu camiseta ¿qué significa? no sé es importante no, no lo he comprado sí, solo he comprado efectual no he leído todavía de hecho ¿cuánto cuesta las camisetas? 400 con un libro gratis es muy lejos de el sitio de Cervantes pero yo vivo en Taneita y Silla ¿entonces te haces desde la Ketai, no? sí ¿volverás ahí en qué hora? en las dos bueno, a las dos sí sí, pero bueno, vi el final de la Ketai ¿sabes? ya me entiendes porque estoy aquí ya no esto es cuando digamos a las dos sería a las dos y medio sí algo así pero te parece extraño este Filipino time bueno, es cultural es diferente sí ya hablas con fluidez entonces, ¿qué es un mejor consejo para aprender French? tienes que leer más tienes que ver muchos videos en YouTube y memorizar muchas palabras españolas ¿no? continúas a escuchar a la lengua cada día y yo hago eso a través de mirar a las series españolas como en Netflix sí, dame algunas series que te han gustado y me gusta mucho La Casa de Papel y El Inocente me gusta mucho muchas veces compré los libros buenos tratar de comunicar con las personas que hablan español también claro, entonces conociste las otras personas también que hablan español sí, pero hiciste amigos sí, sí y tratar de unir un grupo que habla español como club para los español hablantes y también en un club donde se habla español ¿no? 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 supongo que el mejor consejo sería tener paciencia porque pues en mi caso no tuve paciencia para nada así que quise aprender de manera muy rápida y pues me di cuenta que no era posible es lo que muestras y muestras en YouTube hay muchas como I learned and seek three months and be run away entonces no es posible y no solo en español sino también los polílogas entre comillas que hablan muchos idiomas y con todo eso aunque me parece como un engaño ¿no? me parece que quieres quedarse aquí por eso es olvidado yo para toda mi vida eso es una temporadita ajá no es buen trabajo claro pero vamos toda mi vida no me veo aquí hay demasiada contaminación y hay veces que pienso si me da un infarto a lo mejor no llega en ambulancia porque hay un jipni en medio de la carretera y no llego al hospital bueno nos vayan en helicóptero si si llega el helicóptero pero si llega filipino time yo ya estoy bajo tierra ¿crees que debería ser mandatorio? o sea es bien que es mandatorio en el colegio hablar español es un avance hoy en día o sea tienen poderes en nivel mundial porque es parte de nosotros también los poemas de Rizal en español es más genial porque es el idioma original uso de castellano filipino para él es necesidad necesario yo creo que sería como en inglés porque tenemos el inglés filipino como con acento y en los vocabularios pero en español si lo hablamos pero no hay una regla en particular si queréis escuchar que puede hablar español como castellano o algo documental en youtube grosso sobre los filipinos que hablan español en esa generación hombre es muy bien hablas muy rápido y así salga de tu boca de una manera rápida supongo que no piensas de lo que dices no? no es muy es muy amable pero no lo creo porque aún me falta mucha experiencia pero mi español no es como muy formal formal como es una mezcla de todas las jergas de los países hispanohablantes a ver si a mi que chévere que guay tío como conoces el pechico aquí en mi lado se llama que ganas en tu blog mi blog lo que estoy haciendo para este como entrevistando hispanohablantes como vos y voy a ponerlo en mi en mi youtube entonces después le voy a entrevistar a ti también para que la gente que vean que hay filipinos existen filipinos que hablan español de los